Música Me caigo wey, me caigo wey Soy un pendejo wey Música Ah pues ya, ok, entonces lo que quiero grabar como les dije es una rota nuclear Si quieren Cállate verga, cállate Ayer me saque dos Me saque dos Me saque dos el vatos nivel 34 A ver Quiero ver tus A ver a ver, vamos a ver Tus partidas recientes Ah, pero si me recibió mesma ... es que me cambié de cuenta iiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij ame. Esa es la verga. ni le مسagero tanti, hijos de su pt madre. Ok, llevo racha de uno Una racha de uno Llevo racha de uno, dice Cuídenlo, güey, cuídenlo Que no lo vayan a matar Cuídenme, 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 no pueden matar Ok, tengo uvia uve Uvia uve No se, el pío vato lo tire y mira Valió caca, el mapa está borroso Ah, pendejo, pues lo tiraste cuando Estaba puesto el otro Oh, yeah Qué pedo, con esto te vas, hombre Ok, ok, muy bien Oh, virga, mira, mira esta entrada, güey Pinche épica entrada, güey Fíjate esta mamá Qué pinche de épica, no mames Mira, mira, mira Mira, mira Que pedo, nos están dominando, güey No mames, güey Puta madre, güey Estos dominios no me gustan más que en la noche, güey No mames Están en la B, 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 están en la B No sé, güey, en la... En nada Mantenga las dos Quédense varios en otra, en una y los otros en la otra No, güey, este vato tiene la solución para todo, eh Pinche gamer, bro Quédense unos en una y quédense otros en la otra, güey, no, pues Ya, güey, dinos el pinche objetivo del juego si quieres, güey Pinches mancos, a la verdad Mancos, ustedes vas hasta abajo, idiota 11 y 33, no Creo que se consigue una antinuclear Como cuando lo caché a Kim que le daba dislike a mis trobleos, güey No, le daba dislike a los que no me gustaban Güey, se pasaba de verga, bicho aquí, güey ¿De qué hablas? Güey, ¿te acuerdas? Ok, en Google, tú sabes que te puedo dar el manager Sí, 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 me acuerdo que me dijiste a mí Sí, él tenía manager de mi canal y le daba dislike a sus troleos Es que tenías un chingo de like, dote que hacen los dislikes Pasaba de verga el vato A ponerte más parejo Estamos perdiendo alfa No mames, este vato, güey, ¿por qué? Güey, ¿cómo es que estos vatos pegan con un pinche vergazo y me tiran a la verga, güey? Cuando yo tiro, tiro de un putazo, güey, que no hago ejercicio, que verga No mames, este vato ¿Cómo sabe que estoy aquí, güey? ¿Cómo sabe, güey? ¿Cómo sabe? ¡No mames! ¡Puto C4 lo explotea la verga y no se explota! La próxima planta no se explota Le piqué el botón, pues, hijo de tu puta madre, para que me entiendas A ver No mames, güey ¡No putas mames! ¿Cómo sabía el hijo de su puta madre? ¡Yo, fuck you! ¡Fucking bitch! ¡Bien, me enojado! ¡Bien, don't you, don't you, mato! Si buscas juegos baratos, pero baratos, baratos Entonces ve a la descripción de este video Copia y pega el enlace de G2A en tu navegador preferido A excepción de Internet Explorer Busca tu juego, aplica el código DEAD Y ahorra un montón de dinero Pinche frillazo, vato, estoy haciendo acabo y un feo ¿Estás hablando de frío? ¿Eh? ¿Qué hace frío, dices? Sí, vato muchísimo Güey, estás hablando con alguien de Canadá y alguien de Chicago, güey ¡No mames!